Acuérdate de abril, recuerda La limpia paridez de sus mañanas No sea que el invierno vuelva Y el frío Que descarga el alma Acuérdate de abril, recuerda La luz Pero la luz más clara La que el beso más mío deja Donde la boca más lejana Acuérdate de mí Si abril te llega tendida Fiel y amada en otros brazos Acuérdate de mí Si abril volviera Un nuevo ataque y nuevo brazo Acuérdate de mí Cuando el otoño le dé Paso a la primavera Acuérdate de mí Si el pensamiento Te libra del amor Que te sujeta Acuérdate de abril Recuerda Recuerda Mi voz Cantando a tu sonrisa Acuérdate de abril Que no se aleja Si hay más Pongo acá Y menos prisa Acuérdate de abril Recuerda Recuerda Mi andar Sobre tu piel Está el sol Acuérdate de abril Recuerda Mi gesto En el primer abrazo Acuérdate de mí Si te sorprende Si te sorprende el viento Que otro abril trajera Acuérdate de mí Si nunca sientes Un beso que a tu amor convenza Acuérdate de mí No me abandones Tan solo Este abril Me desespera No olvides Que el amor Vuela de noche Y anida En otro abril Cualquiera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!